¿Qué nos tienes? Buenas tardes. Muchas gracias, Azucena. Muy buenas tardes. Nosotros estamos sobre Avenida Cuauhtémoc y Dr. Luis Pasteur, donde se registra un bloqueo. Esto porque denuncian negligencia médica en el Hospital General. Esto bueno porque la señora Josefina Lozada fue tratada en este hospital y le realizaron una mastectomía sin su consentimiento. Ella está con nosotros en este momento para explicarnos un poco más de su historia y qué fue lo que sucedió, porque ella ya tiene una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Señora Josefina, muy buenas tardes. Platíquenos un poquito de qué es lo que está pasando. ¿Cuál fue la situación aquí en el hospital? Lesiones por negligencias. Lo mío fue una intervención de cáncer de mamá que no tenía por qué haber sido porque eran nódulos benignos. Tengo la prueba, la presenté en la Fiscalía de la República. ¿Qué fue lo que le dijo el hospital cuando usted alegó esta negligencia? Que eso era normal. A cualquiera le pasaba que tuviera una infección y tuvieran que retirar el seno. ¿Ya le dijeron qué van a hacer, cómo van a proceder? ¿Ya le dijeron algo a las autoridades? No me quisieron recibir ahorita con una comisión aquí en el hospital, negándome el derecho de comunicación, porque eso es constitucional y me lo están negando. ¿Usted qué es lo que pide en este momento? Justicia, justicia. Que los oncólogos den la cara y paguen integralmente todos mis daños y los delitos se juzguen como se tengan que juzgar. ¿Cuál fue el seno que usted perdió? El izquierdo. Ok. Y ahorita me argumenta el gobierno del distrito que lo mandan a cubrir la nota que me van a canalizar a programas sociales. Yo no necesito programas sociales, que porque ya mi caso ya se perdió, que yo ya perdí. Y es mentira, porque mi caso está abierto en la mesa quinta investigadora de la fiscalía con el número FED, Ciudad de México, diagonal SP, diagonal... Señora, le vamos a poner el audífono porque quieren platicar con usted en el estudio. Perfecto. Hola, señora Josefina. Mi nombre es Azucena Uresti, aquí en el telediario. Oiga, pues, ¿qué historia la suya? A ver, ¿a usted le detectaron presuntamente cáncer de mama en el Hospital Siglo XXI, Josefina? General de México. Ah, en el Hospital General de México, perdón, corrijo, en el Hospital General de México. Le dijeron, Josefina tiene cáncer de mama. ¿Ese fue el diagnóstico? Sí. ¿Y luego qué pasó? A mí me han intervenido dos ocasiones. La primera intervención no tuvo tanto problema, a excepción que me dio un paro respiratorio, por la mala aplicación de la anestesia. La anestesia que me aplicaron no era la buena, sino que yo tengo falta de oxigenación. Yo lo puse en la investigación y no les interesó y me llevaron a paro respiratorio. Entonces, número uno, ¿sí tenía cáncer o no tenía cáncer? ¿O fue un diagnóstico equivocado? Sí lo había, sí lo había. Sí lo tenía, ok. La primera fui operada de una operación bilateral conservadora, porque el doctor Quintero me convenció de que me hicieran una operación completa de cirugía plástica. Bien, entonces en la primera usted tiene un paro respiratorio. Yo acepté. ¿En la primera intervención? La primera fue paro respiratorio. ¿Y luego? La primera, cuando yo despierto, le pregunto al doctor Quintero que qué me pasó, porque yo estaba canalizada. Ajá. Y nada más me contestó, ay, no pasó nada. Le dije, fue un paro cardíaco. No, no, me dijo. Fue un paro respiratorio, pero con un par de zapes la regresé. Así me contestó el doctor Quintero. Ok, y luego, ¿no le removieron el cáncer y le proponen extirparle el seno? No, la primera vez sí se fue el cáncer con la operación. Ajá. Y la segunda, me cita otra vez el doctor Quintero y me dice, le voy a mandar a hacer ahora con sus estudios que se le hacen de estarla monitoreando, le voy a mandar a hacer otra vez sus estudios. Cuando yo regreso con el estudio en la mano, me dice el especialista de ese estudio en el documento que yo tengo, si usted me cita yo me presento en televisión con todo lo que tengo. Mire, el documento que a mí me da ese estudio dice, nódulos benignos. Ajá. Y el doctor Quintero bajo coacción me metió al quirófano. Coacción, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Me dijo, usted no debería de pensar, le va a regresar el cáncer. Yo que usted no me comprometía. Mire, yo la quiero proteger. Pero ¿sabe qué pasa, señorita? Ajá. El hospital es escuela. El doctor Quintero, igual que los oncólogos, tienen grupos de residentes. Él lo que quiso era abrirme para que se dieran cuenta sus doctores cuáles eran los nódulos benignos y enseñárselos. Entonces, valiéndole gorro mi vida. Oiga, y entonces, ¿pero usted accede a que le extirpen el seno? No. Eso fue la tercera parte. Después de operada, me llevan a recuperación. Ajá. Recuperación me dejan abandonada y no me están cuidando ni me están checando. Y ahí el doctor que era el responsable era el doctor Mociños. Ajá. Nunca me dieron la salida del hospital. Nunca me dieron de alta. Según era una intervención de corta estancia, entré a las 7 de la mañana y salí a las 8 de la noche por mi voluntad. Me estaba yo muriendo con una presión 60-40, ocasionándome daños de salud. ¿Y qué? Hasta la fecha no soy hipertensa, no soy diabética y tengo esa presión muy seguido, 60-40. ¿Y en qué momento le extirpan el seno, Josefina? O sea, ¿cómo sucede eso? Cuando a mí me voy a mi domicilio y a recuperarme de la segunda, me aparece un absceso. Ajá. Con una dimensión de 20 centímetros, de 10 a 15 centímetros. Ajá. El doctor Leopoldo Ávila me recibe y me abre el seno a donde brota a chorros la supuración. Yo le pregunté que por qué era eso. Él me contestó, esto es muy normal, cualquiera adquiere una infección. En este hospital, señorita, cualquiera se muere de asepsias. Ajá. Y luego le quitó. Cuando ya Ávila me quitó esa supuración, me puso en manos de sus estudiantes a empezar a retirar el tejido de mi seno, dejándome sin seno y toda deforme. El doctor nunca se paró. Y dicen que mi caso ya está cerrado. Y mentira. Mi caso le dieron el carpetazo, licenciada, hace dos meses. Lo acabo de recuperar con el juez en el tercer, en el reclusorio. Está en la quinta mesa investigadora. El hospital general que ahorita le estoy exigiendo una audiencia para hablarlo con la directora, dice que mi caso ya se perdió y que no tienen por qué recibirme. Esa es la justicia de México y del hospital general. Josefina, ¿qué es lo que usted está pidiendo? ¿Una indemnización? ¿Que le reconstruyan el seno? ¿Qué? Todo. Mire, licenciada, mis delitos son siete. Ajá. Daño de salud, daño moral, daño psicológico, daño físico, daño de intrahospitalario, todos los daños de derechos humanos, fui violentada, fui revictimizada en la Fiscalía de la República también. Bien, tengo indiciada a la Ministerio décima tercera de la Fiscalía de Servidores Públicos por corrupción y por posible asociación delictiva con los doctores. Bien, Josefina, pero... La tengo indiciada. Entiendo que la Ciudad de México, que las autoridades de la Ciudad de México se pusieron en contacto con usted para ofrecerle programas sociales, lo que quiere decir que están enterados de su caso. Déjenos investigar, déjenos ponernos en contacto con ellos y mi compañera Sandra se mantiene en contacto con usted, si es tan amable de proporcionarle su teléfono y vamos viendo cómo avanza su caso. Josefina. Y me están diciendo que está cerrado mi caso, esta es una burla, licenciada. Mi caso está en la mesa quinta investigadora de la Fiscalía de Servidores de la República. Estemos al pendiente con usted, si es tan amable, Josefina, vamos a ver cómo avanza este caso y vamos a buscar también a los medios. Yo no me pierdo sus programas, no me pierdo sus noticias. Qué amable, Josefina, muy amable, gracias. Ojalá este caso, este caso, que pasa una paciente y que pueden pasar muchísimos, no lo dejen ustedes pasar por alto. Así será, la acompañamos, Josefina, ahí está Sandra Moreno, quien también me escucha y vamos a darle seguimiento. Gracias, cuídese mientras tanto, buenas tardes. Claro que sí, gracias. Gracias. Hasta luego.